Según este video podemos hacer slime casero con unos ingredientes que podemos encontrar en nuestra casa Vamos a necesitar shampoo, harina y colorante vegetal En este caso ya mi shampoo era de color azul así que no voy a utilizar colorante Vamos a agregarle harina poco a poco hasta que la masa vaya cogiendo una constectura como la vieron en el video Si ustedes necesitan harina vayan agregándole poquito a poquito hasta que logremos esta constectura chicos Y la verdad si me sorprendió porque se parece mucho al slime, obviamente no tanto Pero este experimento podemos decir que si es verdadero así que inténtalo en su casa Gracias por ver el video